¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lissi y me ven con un atuendo anterior con esta playera que dice I love Mondays with no alarm. ¿Sí dice eso? I love mornings with no alarm porque es lo que yo amo. Pero este es un video dominguero en el que nos vamos a relajar y vamos a comer unas palomitas o por lo menos yo los invito a que coman unas palomitas porque vamos a hacer un Netflix and chill. ¿Y de qué se trata esto? Pues obviamente que les voy a decir o les voy a recomendar series que he estado viendo en Netflix y les voy a decir porque me gustan y ustedes van a saber si las ven o no y así van a poder ir a veces. Porque la recomendación que dice Netflix de las series pues no nos dice mucho. Las estrellitas como que sí, pero a veces en algunas películas no porque la gente luego no le pone como un buen rating o cosas chingonas y a lo mejor pues es muy breve. Entonces aquí les voy a recomendar series y ustedes también me pueden decir de qué tipo de series les gusta porque yo veo series todo, todo, todo el tiempo como que consumo series así como loca. Creo que es una de las formas más fáciles de consumir una historia porque en un libro pues te tardas un poco más. En un videojuego pues le tienes que meter tú también de tu ingenio y las series es como... Y aparte como a mí me gusta muchísimo todo lo que es edición, video, etcétera, pues a veces veo las series de distintos ángulos entonces bueno, tengo varias series que recomendarles pero ahorita les voy a recomendar una muy relajada para estar un domingo en casa como les digo y si les gustan también las cosas pensé en una serie también que les gustaría a ustedes pero es la que estoy viendo que pueda tener algo así como que también aprendan. Y esta serie es Terra's House. Terra's House es una especie de reality show y yo soy súper fan también de los reality shows pero de los que tienen cierta parte de realismo, ¿no? Los que están súper tic 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 scripteados y entonces todo lo que hace muy aburrido porque no me interesa ver una gente actuando, la realidad, sino me interesa ver o alguien actuando o un reality show. Entonces este es un reality show japonés que aparte Netflix produjo, por eso es Netflix and chill porque vamos a hablar nada más de series que tienen Netflix porque la mayoría tenemos Netflix y eso es lo que podemos ver entonces esto es, en resumen, se los digo, así blunt like it is, como un jersey short pero japonés como un jersey short o como un grandia short o como todos esos shorts obviamente vamos a ver muchísimas diferencias en cuanto a la cultura porque no tienen nada que ver los japoneses con los mexicanos y Acapulco con Onolulu Hawaii, por ejemplo, porque una la hacen ahí, otra la hacen en Tokio pero bueno, en resumen es un grupo de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres que van a encerrar en una casa durante un mes pero vamos a ver diferencias desde el inicio con los reality show que hacemos por acá o que hacen a lo mejor los gringos porque aquí no los encierran propiamente durante el mes sino que cada quien tiene sus actividades, por ejemplo, puedes ver que algunos siguen yendo a la escuela o que algunos si tienen que hacer un viaje van a salir al viaje y después van a regresar a la temporada y que algunos tienen su trabajo normal, entonces encuentras todo tipo de gente, es muy atractivo no tiene que ser gente que pierda un mes el trabajo, tal vez porque en Japón a nadie le prometen me cortó el video así, estaba diciendo que no los dejaban salir un mes del trabajo y entonces vamos a ver cómo es su vida real casi simplemente como una modelo o en las dos temporadas que yo he visto meten a una modelo una es muy bonita, se llama Lorenzai, que ya la sigo en el Instagram y también tenemos a chicos inocentes como Yusuke y tenemos también a chicos como que también más, que quieren novia a fuerza como Yuya y ya me sé los nombres de todos los personajes de la temporada que acabo de ver porque ustedes pueden verlas temporada por temporada, en Netflix creo que tienen dos solamente y bueno, si les gusta el japonés, si les gusta y están estudiando japonés y sí, sobre todo si están estudiando japonés, les va a servir muchísimo esta serie porque es mucho mejor que ver cualquier anime porque en el anime, si ven anime también porque les gusta aprender japonés pues ya, son las mismas frases, las mismas maneras de interactuar en cambio en esta serie vemos la forma de interactuar real creo que incluso más real que si tú vas a Japón y hablas con la gente porque cuando tú vas con tu japonés limitado, pues hablas de lo que puedes con la gente o si eres muy fluido, pues ya hablas muy chingón y entonces ya no necesitas ver esta serie pero aquí ves cómo interactúa la gente contigo porque cuando eres turista, pues te ponen una atención diferente pero aquí todos obviamente son japoneses y aparte esta chica, Lauren Tsai, vive en Estados Unidos, en Hawái, en Estados Unidos es de papá americano y mamá japonesa, no, y mamá de China, no me acuerdo de dónde pero bueno, el chiste es que sí es de China, pero no me acuerdo de qué lugar de China y entonces o es de Taiwán, ya no sé, lo olvidé pero bueno, no importa, el chiste es que no es japonesa entonces su japonés es fácil para que ustedes lo sigan aparte de que está bonita, entonces si les gusta además ver a la chica pues se le van a pasar muy bien además el programa está conducido por un grupo de seis personas que podrías decir, ¿qué? como que de pronto estás viendo las tomas y intervienen esas personas, pero no, intervienen solamente dos veces por programa entonces podemos ver mucho de lo que es Japón en todo sentido aunque estás viendo un reality show porque podemos ver cómo inician profesionalmente los programas en los cuales está esta especie de sala como que podríamos decir y es una comparación muy mala, programa de chismes digamos son como de gossip, porque tenemos a varios personajes que imagino que son bastante reconocidos en Japón la persona principal que presenta es una señora que no recuerdo su nombre creo que es muy cagada, muy chistosa y aparte tienen los comentarios como muy subidos de tono los japoneses además se ve que son súper abiertos en ese momento cuando ya están a cámara realmente unos con otros y como que le hacen burla de los personajes nunca en mala onda, ¿saben? pero como que sí se ríen y eso no sé, está muy padre, tienen que ver la dinámica de lo que ellos dicen ellos hablan muy rápido, entonces no les puedes seguir realmente lo que están diciendo pero cuando estás viendo a los personajes dentro del reality show con tomas muy buenas por cierto porque dejan las cámaras y te van haciendo la presentación de uno por uno por ejemplo, vean el capítulo uno, nada más les digo, vean un capítulo y vean cómo hacen las tomas cómo van presentando a cada uno de ellos el misterio que meten y además no te pasan toda su vida porque ellos están, cada semana ves un capítulo y ves todo lo mejor que pasó en la semana entonces muchas veces, aunque ellos, me imagino que sea aburrido y no estén haciendo nada no nos tienes que estar viendo haciendo eso si no ves lo que platican y eso y obviamente va a haber romance y obviamente va a haber conflictos pero son otra clase de romances y conflictos de lo que ustedes ven en programas como, no sé, The Bachelor si ven The Bachelor y ven a todas las chavas peleándose una con las otras o no sé, simplemente desde el momento en el que empieza la serie que llegan todos a la casa todos llegan súper ordenados y no corren por toda la casa a ver qué hay o por ejemplo, las chicas van a la habitación de las chicas pero no van a la habitación de los chicos como verías aquí, que ya están corriendo así todos, ah, es mi cuarto, estoy en cama, no sé qué como ves en America's Next Top Model no sé, yo soy muy fan de todos los reality shows entonces, desde que ves cómo inicia uno de esos y después ves cómo inicia este Japón y dices, ah, hay demasiadas diferencias en muchas cosas pero padre, o sea, no es que no sepas pero es decir, todo se refleja en cada momento de incluso la convivencia en un reality show está muy padre, la verdad véanlo, me gustó mucho esta temporada que yo vi la de Hawái estoy empezando a ver la otra temporada que es en Tokio, porque aparte quiero ver si sacan la ciudad, qué padre que saquen todo eso en Hawái sí hicieron algunas bonitas tomas y por ahí algunas salidas no salen tanto tampoco como salen en los programas americanos o incluso mexicanos que les llevan la producción y todo casi no salen, son mucho de cocinar en casa entonces está padre está padre también ver cómo piensan los hombres contra las mujeres y no como contra sino como que ellos imaginan unas cosas y las chavas están pensando otra y cómo expresan los problemas y cómo la verdad son bastante up front yo creo que porque están a veces en la tele y tienen que resolver los problemas porque estás encerrado pero van y hablan y así y entonces les repito si les gusta el japonés les va a servir muchísimo estar escuchando cómo hablan en el día a día las cosas que dicen las cosas que son útiles a mí me está gustando muchísimo y bueno, además es un programa relajado chistoso no tienen tampoco que estar siguiendo como la gran trama nada más es como ay, qué chava ya le gustó a esa chava ay, no sé qué ya va a pasar esto ya se hace este conflicto y pasan muchos menos conflictos de lo que pasa en otro tipo de reality show pero no por eso menos interesantes tienen un toque y al final de cada capítulo vuelven a opinar estas personas y entonces dicen unas conclusiones muy cagadas de verdad tienen que ver a estos japoneses platicando del reality show son muy cagados me he disfrutado bastante este reality show es un toque fresco y además tiene esta producción de Netflix que es como más high-end no sé como que le dan un toquecito que hace que se vea mejor porque por ejemplo si vemos y es otra cosa completamente pero si estamos viendo las tomas que hacen en un Jersey Shore no en un Jersey Shore sino a lo mejor en un Acapulco Shore este como que ponen unos filtros que se ven ruidosos y así y aquí tratan de poner un poco de como un baseline de calidad y como que a partir de ahí ya pueden hacer más cosas entonces está muy bien como programa como todo me gusta Terrorist House los invito a verlo yo soy Lizia espero que les haya gustado este video y les puedo recomendar más series también estoy viendo otras muy buenas ahorita estoy viendo la de Shooter estoy viendo la de Downton Abbey que la amo la amo ya hablaré largamente de esta serie pero quiero todavía verla más y estoy viendo la de ay se me olvidó esta de Jack Power que es con 24 Designated Designated Survivor y estoy viendo también The Walking Dead y estoy viendo también esos reality shows en total siempre estoy viendo muchas cosas y estoy jugando Final Fantasy XV y estoy leyendo todo y bueno me gusta mucho consumir todo este tipo de cosas y entonces soy la mejor para recomendarle series o películas también veo muchas películas a veces asiáticas que luego no lo recomiendo porque me da flojera poner la cámara ponerme ya saben pero lo voy a hacer más seguido ahora sí eso es todo nos vemos muy pronto que estén muy bien tengan un domingo divertido y ahora sí vamos a comer las palomitas porque no he comido ni una hasta la próxima